Y tú aquí le voy a enseñar a mi amigo como hacer sus habilidades Verdad amigo, sigo grabando A ver, sin querer no pude grabar Ok Algo que sea Quiero que él aprenda Aprende 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 A Aprende A A C No sigas hablando con la habilidad Ok A Aprende 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 vamos si ya lo hizo por fin si lo hiciste si lo hiciste y si hiciste si lo hiciste ok si lo hiciste vamos a apretar así va más rápido la masiva wow la masiva la masiva No, no, no No, no, no No, no, no Y no pude revincerme tiempo Hasta aquí dejo el video Y espero que les guste un bye